Bienvenidos, bienvenidas a este, el sexto, el sexto episodio del podcast de SAE Instituto México. Yeah. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro productor Arturo Pedraza y a todo el equipo de Resonancia por hacer posible este podcast de SAE Instituto. Bienvenido, Chava. Muchas gracias, Goye. ¿Cómo estás? Chava, bien, muy bien. El director de marketing de SAE Instituto México y también tenemos de regreso a Camarillo, que es profesor de cine. Te extrañamos en el último programa. Después de una breve ausencia. Te extrañamos mucho, Camarillo, pero tenías que... Tienes buen justificante médico. Tenía que calificar, así que muy bien. Era final de trimestre. Gracias, gracias, Anita. Y gracias a nuestros escuchas. Gracias a toda la gente que nos hace el favor de su preferencia, de soportarnos. Cada que se nos ocurre regresar porque este proyecto es todo menos regular. No hemos sido muy constantes. Este proyecto es todo menos regular. Pero lo que sí es que tenemos a grandes invitados. Y antes de presentarles al invitado que tenemos el día de hoy, me gustaría que Chava nos pudiera recordar en dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar. Claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que pueden seguir los episodios nuevos del podcast de SAE Instituto México en mexico.sae.edu-podcast. Ahí está todo para que se puedan conectar a través de Apple Music o de Spotify o de SoundCloud. O en este caso, seguramente si nos están viendo, es a través de YouTube. Y recuerden que nos pueden escribir a podcast.sae.mx por si quieren contribuir con algún contenido para este, su podcast favorito. Exactamente. Muchas gracias, Chava. Y bueno, yo soy Ana Paula Goyenechea, la Goye. Bienvenidos. Hashtag la Goye. Hashtag la Goye. Y ahora sí. Ahora sí, empezamos con nuestro invitado. ¡Yay! Que seguramente muchos de ustedes han visto por aquí en los pasillos de SAE Instituto México. Es Eduardo de la Vara, compositor, productor, compositor, productor musical y educador. The one and only, Edo de la Vara. Voy a leer tu semblanza porque es muy importante que todos sepamos bien cuál ha sido tu trayectoria. Porque ha sido muy rica. Larga también. Larga. Es licenciado en ejecución de Música Popular Contemporánea y Recording Arts, fundador de After The Music y previo fue Country Manager de Dito Music México. Fue ingeniero de mezcla y estudio manager en Euphoria Studios de 2005 a 2008 en Nueva York. ¡Qué padre! Y ha trabajado con artistas como Regina Spector, John Scofield y Nas. También es cofundador y tecladista de Fuchsia Funk Band y ha participado en festivales como Riviera Maya Jazz Festival, Oasis Jazz Hue y Goliath Music Festival. Es, por supuesto, profesor en la licenciatura de negocios de la música, ingeniero en audio, ingeniería en audio y cine digital en SAE. Así es. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Ya se hace un espagueti riquísimo. Oye, me hace sentir a mí muy mal. Oye, Eduardo, pues bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. Eras un lugar necesario en este contenido. Y muy deseado. Sí, porque aparte, digo, no quiero creer mucho en ese lugar común de los old school de SAE Institute, pero los que te hemos seguido como groupies con Fuchsia, yo he visto al señor hacer unos covers de los Red Hot Chili Peppers que solo puedo decir yeah y profesorazo. Muchas gracias. Y para los que somos veteranos también ya aquí en las aulas de SAE, Eduardo ha sido una presencia permanente, ya no digo constante, ¿no? Yo lo ubico desde mis primeros días en SAE y aquí seguimos parte del mobiliario. No, pero es interesante verte un viernes covereando Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers y el lunes pasar a un salón y decir pónganle atención a su profesor porque no tienen ni idea, ¿no? Entonces es un honor tener que ver. Oye, además eres de los mejores profesores de SAE. Yo creo que sí todos te quieren, ¿no? Todos tus alumnos tienen muy buena opinión sobre Edo y siempre tienen muy buena actitud. Sí. Y bueno, Eduardo, como ya te había yo comentado antes de entrar al aire, es el invitado perfecto. Además, ¿no? Ideal. Para el tema del día de hoy. Para el tema de hoy que es un tema un tanto amplio, ¿no, Ana? Sí. El tema de la música siempre es amplio. Sin duda. Pero que vamos a tratar de aterrizar ahorita en un par de cuestiones que nos interesan y nos preocupan aquí, tanto a los fans de la música como a los profesionales de la música y en el ámbito, en el contexto de la educación, por supuesto, ¿no? Y creo que justo ahorita que estás comentando todo esto, valdría la pena que discutiéramos qué es lo que estamos escuchando hoy en día. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Entonces, es un tema controversial la música, así que hagamos a un lado el elefante blanco del salón. No juzguemos quién es bueno, quién es malo. Muse está sobrevalorado, como lo dije. Este, pero fuera de eso, ¿qué están escuchando? Que no sea Muse. Acabo de tener un flashback de hace 10 años en Pozole Digital, que justo mencionaste. No, no he dejado. Para los que no sepan, Pozole Digital fue el primer conato de podcast de esa institución. Pero dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero desde entonces yo he dicho que Muse está sobrevalorado. Entonces, pues, listo, ¿no? Sigamos. Sigamos. Cuéntanos, Edo, un poquito más acerca de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué estoy escuchando yo o qué está sucediendo? No, no, no. Bueno, cuéntanos qué estás escuchando y luego ya ahondaremos un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo. Que aparte de Rosalía está en tu playlist hoy en día. Aparte de Rosalía, claro, claro está. Empecemos por ahí. Bueno, es interesante porque literalmente mi acercamiento a la música como escucha es por dos ángulos. Una es por ser fan de la música, que me gusta a mí, que me todo, me prende, me apasiona, me inspira, me hace sentir bien. Y el otro lado es por la parte de estar actualizado, ¿no? O sea, exacto, vigente. Y obviamente si me voy a atrever a hablar de la industria de music business y de tendencias sobre todo, pues tengo que saber de qué diablos estoy hablando. Claro. Esa es razón número uno por la cual doy clases. O sea, nadie me mantiene más actualizado con las tendencias que los alumnos. O sea, son los mejores en ese aspecto. Y de muchas cosas que yo ni sabía que existían, me enteró por ellos y entonces, ah, ok, esto es algo que está circulando por ahí, voy a investigarle un poco más, ¿no? Entonces, justo ahí entran en mi vida las Rosalías, los Setanganas. Los Raúl Alejandro. Exactamente, ¿no? Los Bad Bunny, todas estas, que no necesariamente es algo que yo pongo en el coche para prenderme. Yo creo que en una fiesta sí los pones, ¿no? En una, por ejemplo, ahí es donde hago mi experimento social, justamente. O sea, depende con el crowd con el que esté. A ver, vamos a ver la reacción. Hay cierto círculo que va a decir, quita eso ya y hay otro que se va a prender y ahora sí empezó la fiesta, ¿no? Entonces, es muy divertido ese experimento. Sí. Les comentaba hace algunos programas que en alguna fuente poco fidedigna, o sea, me salió un video en TikTok que había, hace muchos años hubo un estudio en una universidad en Inglaterra, ¿no? Que habían calculado una media de edad donde biológicamente dejas de descubrir música nueva. Y cuando yo vi eso me mal viajé. Dije, ay Dios, no, por favor, no. Pero últimamente me meto a mis redes sociales y veo a gente con la que crecí, o sea, compañeros de banca en la universidad o en la preparatoria. Y los veo criticando a Bad Bunny y digo, no, señor, cállese. Siéntese, este, no caiga en ese cliché. Pero después me acuerdo y digo, güey, tiene mi edad, ¿no? Entonces, por favor, háganse un favor, no critiquen a Bad Bunny. Primero conózcanlo. Es la segunda vez que lo trae a la mesa, chaval. Yo creo que tiene algún delay con Bad Bunny. Me parece que el cuate en su onda es muy talentoso. O sea, no está ahí de a gratis. Y sabes qué, y creo que tiene que ver con una tendencia de la industria de la música. Tú nos dirás si va por ahí. Pero está también esta corriente que habla de que todos los discos de Bad Bunny están estructurados, están creados de tal forma que están pensados no como un álbum, sino como un playlist. Exacto. Entonces, Bad Bunny le está tirando a una generación donde no hay una concepción del álbum como tal. Claro. Sino más bien de... Colección de hits. Una colección de hits. Entonces, por eso es que todos los discos de Bad Bunny, pues pegan, o sea, trae 23 canciones y las 23 pegan, ¿no? Así es. Porque están muy pensadas como ese producto, pero me parece muy franco que ni Bad Bunny, ni los manejadores, ni la disquera, ni nadie lo oculta. Claro. Ese es el producto, ¿no? Producto. Eso es lo que está pasando en la industria, ¿eh, Eduardo? Definitivamente, definitivamente. Y ahí fue donde la pandemia tuvo una influencia enorme, ¿no? Obviamente no era la intención, pero vaya que muchos artistas supieron utilizar eso a su favor, entre ellos Bad Bunny. O sea, que en un mismo año sacara tres álbumes. ¡Guau! Es una locura. Y los tres platinos, ¿no? Exactamente. Con unas colaboraciones magníficas. Porque la gente tenía tiempo para oírlo, ¿no? Entonces, pues, este es el momento. Y querían un mensaje alegre. Queríamos todos un mensaje alegre. Queríamos escuchar que no fueran problemas, ¿no? O sea, de hecho, digo, ahorita que estábamos con esto de qué están escuchando, yo me estoy clavando ahorita mucho con The Smile. Y me llama mucho la atención que este tipo de bandas son post-pandémicas. O sea, The Smile surge durante la pandemia, pero creo que Tom York tuvo el buen gusto de decir, pero me voy a esperar a que la gente vuelva a salir a la calle, porque si no, entonces, la depresión se va a ir a las nubes, ¿no? Entonces, es... Sí, se me va a matar a alguien. Ajá. Y creo que es parte como de ese efecto de que también estábamos sabidos de consumir mensajes positivos, ¿no? Durante el encierro. Sí. Sin duda. Sin duda. Tiene todo que ver con loco. Dice Chava que un mensaje positivo y alegre, pues nada más a mi banda favorita se le ocurre sacar el disco que se llama Memento Morir. Muy alegre. Recuerda que debes morir. Pero qué bueno que fue fechado 2022 y no 2021. Ese es el tema. Menos mal, menos. Que eso es lo que yo estoy, he estado escuchando, no voy a utilizar la palabra obsesivamente. Sí, un poquito. En las últimas... Porque han sido todos los conciertos de Depeche Mode. En las últimas semanas, pero bueno, eso es lo que he estado escuchando yo, Depeche Mode, que en este 2023 regresa con un nuevo álbum tras la muerte de Andrew Fletcher, tecladista y miembro fundador de la banda. Y que tuve la oportunidad, ya lo habíamos comentado acá, de ver en vivo hace un par de semanas apenas en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¿Qué voy a decir? Si soy fan, no, evidentemente, de la banda, pero gran oportunidad, gran gusto verlos, más vivos que nunca. Creo que eso es la manera perfecta de describirlo en este momento, ¿no? ¿Por qué dices más vivos que nunca? ¿Tú crees que la muerte de uno de los integrantes hizo como repensar un poco su existencia y presencia en el estado? Definitivamente, definitivamente. Vamos, mucho se ha hablado de que el disco estaba básicamente escrito antes de la muerte de Andrew Fletcher, ¿no? De hecho, murió días antes de que tenían programado reunirse para comenzar con las grabaciones del disco, pero ya las canciones estaban escritas, el título ya estaba puesto. La inspiración, de hecho, es la pandemia y lo que, sobre todo, Martin Gore como principal letrista de la banda, pero también Dave Gunn, que también contribuye desde hace ya varios discos, canciones para los álbumes de Depeche Mode, pues habían estado viendo y sintiendo y viviendo durante el encierro, durante los peores momentos de la pandemia, etcétera, ¿no? Viene entonces la muerte de Fletcher y, pues lejos de bajar las manos y decir, ahí muere, ¿no? Deciden que, una vez más, porque eso lo han hecho una y otra vez a lo largo de su carrera, deciden que ese es el momento de volver a trepar la apuesta y de seguir adelante, ¿no? Y de no detenerse. Dijeron en su momento, eso es lo que Fletcher habría querido, ¿no? Y entonces se lanzan a la grabación del disco, un disco que se siente más vigente y más sentido y más vivido que algunos de los álbumes anteriores, ¿no? Que yo siento como fan, de nuevo, que Depeche no es una banda que se haya dedicado a vivir de vejas glorias o echar a flojera en los discos que han estado sacando desde lo que llaman algunos su periodo imperial, aquellos álbumes ochentas, noventas, ¿no? Music for the Masses, Violator, Songs of Fate and Devotion, Ultra todavía, que son como los grandes discos de Depeche Mode, ¿no? No han echado la flojera, pero no habíamos sentido esta precisión, creo, esta manera de… De atinarle. De darle la… Sí, exactamente, de cerrar bien el círculo de un disco hasta este álbum, Momento Mori. Edo, ¿tú qué opinas, no? Porque justo estábamos antes de tocar este tema de Depeche Mode, hablando de qué es lo que escuchamos y todo lo que trajo la pandemia, cómo se replantearon o cómo se repensaron las propuestas musicales. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso? ¿Qué más aparte de Bad Bunny, de Ruao Alejandro? O específicamente sobre los conciertos, ¿no? Creo que la experiencia de eso cambió. ¿Cómo cambió? Estas nuevas audiencias están, por supuesto, pidiendo nuevas cosas. ¿Cómo cambió también para satisfacer esas necesidades? Híjole, pues fue muy interesante toda la transición. O sea, por ejemplo, desde la pura creación de la música y el, digamos, llamémosle disco, hasta que ya llegara al escenario. O sea, y a mí un gran ejemplo de esto se me hace Jacob Collier. ¿Quién es? Su primer disco literalmente se llama In My Room, porque todo lo hizo en su cuarto. Pero es una máquina, es un robot. O sea, tiene, es impresionante la habilidad y dominio musical que tiene. Su fuerte son los arreglos de voces. Entonces, todas sus rolas son, es su propia voz, doblada, triplicada, cuadruplica. O sea, pero las armonías son una barbaridad. Y es un monstruo de pianista. Pero lo que es interesante es que empezó haciendo covers. O sea, de repente, rolillas que todos ubicamos, pero con un arreglo de casi, casi serialista, ¿no? ¿Qué diablos está pasando esta carga de voces? Y entonces se hizo una estrella de YouTube por todo lo que hacía en su cuarto. Obviamente, la pandemia, pues, no hizo más que hacerlo una celebridad. Y de repente, ok, ahora sí, vas a dar tu primer show. ¿Qué onda? ¿Qué diablos? O sea, para él fue, ok, pero yo estoy acostumbrado a tener mis capas de voces. O sea, yo voy a hacer todo. Yo voy a hacer mi one-man show. ¿Qué hago? Pues voy a hacer un one-man show. Entonces, armó su gira él solito. Ahí es donde, afortunadamente, la tecnología, o sea, utilizando TC Helicon y pudiendo activar con un pedal la armonización que él mismo ya había grabado y todas esas cosas. Impresionante. Y la gente ya estaba ávida de ver algo así. Entonces, obviamente, su gira fue sold out en todos lados. Mientras que ahorita, o sea, no todo el mundo sabe quién es, no es mainstream, ¿no? Pero por algo que la gente estaba muy entretenida durante la pandemia, viendo esta creación, porque no era una rola más, si era algo muy particular. Hay gente que dice, se me hace muy interesante lo que hace, pero me cansa después de un rato porque hay mucho arreglo. Y ahí está la otra cara de la moneda, que es justamente lo que me encanta y es justamente lo que quiero ver. Entonces, fue muy interesante cómo decidió planear esa primera gira, o sea, para pisar el escenario y estar en contacto con la gente. Creo que no exagero si digo que nos hacía falta a los melómanos, a los fans de la música, los que tenemos una banda favorita, por lo menos. Entonces, durante la pandemia y todavía saliendo de la pandemia, la experiencia, la música en vivo, ¿no? ¿Por qué tú que has estudiado el tema? ¿Tú que enseñas el tema, Eduardo? ¿Dónde está la gran fascinación de juntarte con miles de personas a ver a una banda en vivo? Pues ahí igual, o sea, tengo mis dos respuestas. Yo estando en el escenario y yo estando en el público. Claro. O sea, no hay punto de comparación. Por ejemplo, yo como músico, claro que amo estar en el estudio, amo estar grabando, amo esa parte creativa. Pero es como otro chip, es otra, como otras sensaciones, otras cosas que estás triggereando ahí. Son dos momentos muy diferentes. Exactamente, exactamente. Mientras que cuando estás en vivo, digo, sin caer en lo hip y todo, pero la energía que se crea ahí, la vibra, o sea, y que es canalizada, o sea, es mutua. Es lo que tú le das, o sea, si lo estás haciendo bien, si estás dando un buen show, la energía que estás mandando al público se está canalizando de vuelta si estás haciendo un buen trabajo. O sea, más allá de qué tan duro aplauden o si cantan tu rola, es algo que simplemente se siente. Y es impresionante cómo te conviertes en un maestro de ceremonia sin saberlo. O sea, que de repente están en tal trance todos que levantas una mano y todos la levantan contigo así de ¡Wow! Impresionante. Entonces, sí, o sea, esa parte en vivo, ese tipo de energía, ese tipo de convivencia, que hasta crea cierta intimidad entre el público y el artista. Aunque sean miles y miles de personas. Exactamente, por eso las comillas de la intimidad. Sí. Pero justamente si estás viviendo un momento único, eso que está pasando en ese momento no va a volver a pasar, no se va a repetir. Aunque tengan un show el siguiente día, el siguiente show va a ser diferente. Sí, además creo que cosas que pasan muy extrañas en un concierto, que no forzosamente hoy en día vas a ver a tu artista favorito, ¿no? Si no vas a festivales a ver a los artistas tocar. Y el hecho de estar en un lugar con gente cantando, bailando, se contagia esta emoción y este amor por la persona que está enfrente de ti. Exacto. Sin forzosamente ser tu artista favorito. Sí, 100%. O sea, hay veces que te acaba gustando mucho lo que estás viendo. Porque lo está en vivo. Y por cómo lo está gozando el que está al lado de ti, que es súper fan, ¿no? Se sabe todas las rolas. ¿Cómo se mueve? Y yo así, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está tan entrado en esto? Pues a ver, vamos a poner atención. Ha de estar increíble. Y muchas veces sí lo es. Sí, sí, sí. A mí me ha de odiar la gente que tengo alrededor en un concierto. Mi hermano trajo un montón de grabaciones del concierto de Depeche Mode del 28 de marzo en Los Ángeles. Y el que se escucha gritando. No dejas de bailar. Oye, la voz, ese fui yo. Oye, pero se vale, ¿no? Justamente vas a un concierto a eso, a dejarte ir. Exacto, exacto. Sí, es catarsis. Exacto. Acabas de mencionar algo que a mí me parece muy interesante, de que estás generando una experiencia única y repetible en ese momento. Y le diste un punto que es algo con lo que yo batallo mucho, siendo una persona que fui a conciertos en los late 90s, early 2000, y en la actualidad, que me causa así un shock muy impresionante. Ver a todos con esa necesidad de grabar el momento. Creo que identifico rápidamente a aquellos que estamos en el concierto con las dos manos en las bolsas, disfrutando y valorando ese momento que sabemos que va a ser único e irrepetible. Porque aunque vayas a diferentes fechas del mismo tour, del mismo artista, sabemos que en vivo cada uno, yo creo que todos tenemos estos recuerdos de, voy a hablar del mío, ¿no? O sea, la primera vez que vino Pearl Jam a México, fui a las cinco fechas, ¿no? Y recuerdo perfecto que la que más me gustó fue la fecha tres, porque era el cumpleaños de Mike McGrady, y el concierto de cuatro horas que tocó Pearl Jam seguido, el concierto se fue a dos horas más. O sea, el concierto duró seis horas y media porque terminaron cantando las mañanitas con mariachi, ¿no? Pero lo viví en un momento en el que los iPhones no existían, ¿no? Y eso sí hacía que el valor del momento, vaya, no parpadeabas, güey. O sea, amanecías con los ojos rojos, voy a poner otro ejemplo. No, sí, amanecías con los ojos rojos porque no parpadeabas, güey. O sea, porque verdaderamente querías disfrutar todo el concierto. Y siento que hoy en día hay mucha, digo, sin que ya sea, ya siéntese, señora, pero siento que es mucho este tema de dejar documentado en Instagram, en el selfie, en la story de TikTok, ese momento cuando dices, güey, pues mejor disfruta. Y justo esto abre un debate acerca de lo que sucede con todas las empresas que están, digamos, manejando las entradas a los conciertos, que es un gran tema y que vamos a platicar un poquito más después de este corte. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Es un tema bastante controversial, Edo. De acuerdo. Eso se ve específicamente, y digo Ticketmaster porque es la más grande y recientemente hemos visto a varios artistas pelearse con esta distribuidora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Ticketmaster? Pues creo que como tiende a suceder, o sea, este suceso de Ticketmaster es, por eso digo que tiende a suceder, es casi, es cíclico. O sea, es cíclico en cuestión de cualquier empresa que en algún momento llega a tener... El monopolio. El monopolio de lo que sea, ¿no? Ya sea una radiodifusora, sea lo que sea, ¿no? O César, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita te voy a empezar a hacer así en la frente. Es un punto rojo ahí en la frente, Edo. No se quita. Exacto. Este, porque justamente como que ven la oportunidad, además se salió de control, particularmente por lo que decíamos hace rato, llega esta necesidad de todo el mundo quiere estar en un show porque estuvo encerrado tanto tiempo. Ahora es, este es el momento, hay que aprovechar, ¿no? O sea, primero lo que pasó con Taylor Swift, con Live Nation y Ticketmaster. Entonces, ahí literalmente dio pauta a que tuvieran que disolver esa sociedad. O sea, Live Nation ya no le pertenece a Ticketmaster. Cuéntenos, rapidísimo, ¿qué es Live Nation? Live Nation es, pues, es otra, digamos, otra promotora. O sea, en algún momento era como su propio festival, su propio evento, tenían una revista, o sea, era como una, era la alternativa independiente para el músico, ¿no? Para las bandas, para, o sea, todo lo no mainstream y lo no major. Pero llegó a jalar tanto, sé que es debatible eso, pero llegó a jalar de tal manera que ya se volvió lo atractivo para todos. Estuvieras en el nivel que estuvieras. O sea, los que ya eran super major y super mainstream les llamó mucho. Entonces, ellos ya querían formar parte de las giras Live Nation de los festivales, que los entrevistaran en la revista, todas esas cosas. Entonces, obviamente, Ticketmaster, pues, ahí viéndolo como mera boletera, dio la oportunidad de, ok, vamos a buscar a estos cuates, porque a fin de cuentas ellos nos necesitan para el nivel al que están llegando. Y también como para llegarle a audiencias que no le había, que ya Ticketmaster no le estaba llegando. Ah, exactamente. O sea, ahí vieron cómo se podían apoyar mutuamente en cuestión de alcance. Que es justamente cuando gente que, aunque no le lata tanto cómo opera tal compañía, es, me voy con ellos por el alcance. Yo quiero ese alcance. Entonces, pasa lo que sucedió con lo de Taylor Swift, pues, el sistema crasheó. O sea, estaban vendiendo boletaje y ¡pum! Una demanda demencial, ¿no? Así es. La cantidad de gente metida en el sistema. Ah, pero impresionante. Que no lo aguantó. Que no lo aguantó. Que no aguantó. Y ya se habían vendido como 2.4 millones de boletos. Es que hubo, hubo como 4 puestas en línea del sistema de boletaje para esto de Taylor Swift. Exacto. Y las 4 se cayeron. Las 4 se cayeron. Las 4 colapsaron hasta que dijeron ya, se acabó. O sea, ya no vamos a intentar una quinta. Así es, así es. Y obviamente hubo disculpa pública por parte de Ticketmaster, este, pero se presentó la demanda. Y entonces el resultado de la demanda es, se separan. Porque la queja principal era la mayoría de los boletos los compraron revendedores, no los compraron fans. Y ahí es donde, foco rojo para todos, que es obvio lo que sucedió con Bad Bunny. Y es obvio lo que, o sea, que literalmente, o sea, todos se, así, la gente en su, ¿cómo le llaman? Fila virtual. Ah, bueno. Este, esperando, así, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Que te pone, tienes 2.000 personas adelante. Exacto. Oye, pero es un tema de algoritmo también, ¿no? Es como cuando buscas un boleto de avión y todos quieren el mismo día, pues por supuesto que los precios van a dispararse. Así es, la tarifa dinámica. La tarifa dinámica que, no sé cuánto tiempo nos cae en medio de sorpresa, ¿no? Así es. Cuando yo compré los boletos para el concierto de Depeche Mode en Los Ángeles, el pasado 28 de marzo, esa era mi gran preocupación. Yo no sabía que había tal cosa como una tarifa dinámica y de pronto resulta que el boleto que nominalmente costaría 80, 90 dólares, pues ya anda en 120, ya anda en 150, ¿no? Yo me metí después de haber comprado los boletos, ya estando allá de hecho, a ver cómo andaban los boletos sueltos, los que estaban disponibles todavía. En la misma sección en la que yo estaba, boletos que a mí me costaron 120 dólares se estaban cotizando en 400 dólares. Aquí es donde yo les preguntaría a los dos, a los tres, perdón. ¿Qué opinan ustedes en el sentido de esto a mediano y largo plazo si lo podemos considerar una solución para los revendedores? ¿O lo único que está pasando con esto es que está encareciendo la reventa? No, está formalizando la reventa. Esto es reventa. No, no, por eso. O sea, Ticketmaster le está quitando al revendedor su gafete de revendedor y se lo está poniendo él. Pero, o sea, de alguna manera yo no creo que sea un bloque de gente que va a desaparecer. Creo que va a mutar y que lo que va a pasar es que esa mutación del revendedor va a ser a conseguir todavía cosas más caras. O sea, en vez de ser un revendedor de boletos, lo vamos a ver como una especie de traficante de cuernos de marfil, ¿no? No sé. Pero la pregunta ahí también es, ¿cómo logras crear un candado para esas personas? No, no hay. O sea, no hay ningún filtro. O sea, al fin y al cabo la persona que lo compra. De nuevo los Simpsons tuvieron razón. Por favor, amos de la edición de la postproducción. Aquí ponen el meme este de, quiero 14 mil boletos, no traigo dinero, luego me los pasa. O sea, los Simpsons tenían razón también en eso. Claro, pero ¿cuál sería la mejor manera de comprar una entrada para un concierto, para un fanático de verdad? O sea, ¿cómo podríamos armarlo? O ¿cómo podríamos crearlo? Ahí es donde viene la eterna nostalgia de decir, ah, ok, va a haber un esquema de on demand del precio de mi boleto que puede hacer que vaya de los 80 dólares a los 160 dólares o a los 400. ¿Y qué pasó con aquella vez que me fui a formar tres días seguidos afuera para la gira de YouTube, no? Pero sabías cuánto te costaba. Sí, exacto. Te voy a decir una cosa, Chava. Yo estaba preocupado cuando compré estos boletos. Dije, a ver si lo consigo, ¿no? Yo no me he perdido una sola gira de Depeche Mode en los últimos 30 años, desde 1993, cuando vinieron a México la primera vez. Y dije, yo tenía la preocupación. Yo sentía que esta iba a ser la primera vez que no pudiera conseguir un boleto, ¿sabes? Y de pronto parecía que sí, que había sido más fácil estar formado. La primera vez que vinieron estuve formado 28 horas afuera de la taquilla del Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, se vendían los boletos el sábado a las 10 de la mañana. Y yo llegué el viernes a las 8 de la mañana para asegurarme que fuera el primero. Y de ahí no me moví hasta que vendieron los boletos 28 horas después, ¿no? Lo bueno es que lograste. Y parecía, de pronto sentía yo, es que era más fácil hacer eso, estar sentado en una de esas escaleras 28 horas, que estar aquí con la preocupación de, hay 2.000 personas adelante. Pero es que, ¿estás de acuerdo que era un factor un poquito más de mérito? De estar ahí al sol, a la lluvia y todo. De estar enfrente de tu computadora. Que esto es un sorteo. Esto es un sorteo. A mí me gustaría preguntarle a Edo, ¿estamos frente a un problema real? O sea, ¿Ticketmaster es una amenaza tanto para la audiencia como para los artistas? O sea, hoy, en este segundo, sí. Por la parte, y vuelvo a usar la palabra, por lo monopolizado que está todo ese sector de boleteras. Pero aquí el mismo Ticketmaster tiene su oportunidad, así como pasó en su momento con MTV, por ejemplo. O sea, ¿qué onda con los artistas? Los únicos artistas que pegan son los que están sonando todo el tiempo en MTV. Y obviamente, en su máximo esplendor MTV, fue cuando el rock era mainstream. ¿Y por qué? Porque había puro rock en MTV. Entonces, los raperos, los hip hoperos decían... Se quedaban fuera. Ajá, exacto. Después, el hip hop se volvió mainstream por MTV, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo hicieron para desmanchar esta imagen de es un monopolio MTV? Ellos crearon su propia competencia. Ellos crearon VH1. Ellos crearon VH1 para el pop, para el soft rock, para adulto contemporáneo. Hubo también MTV 2, ¿no? Después hubo un MTV 2, después MTV Latino. Y ahora son reality shows, ¿no? Pero bueno. Para los más jóvenes que nos ven, MTV significa novelas para adolescentes. Esas son las siglas de MTV. Exactamente. Entonces, aquí tienen esa oportunidad de ellos mismos salvarse a ellos, pero seguir con su negocio, hacerlo crecer, teniendo esta alternativa en donde ellos, o sea, digamos que no... Les reporte a ellos, pero no sea controlada por ellos. Que sea algo 100% de first come, first serve, punto. Aquí no hay algoritmo, aquí esta es la página. Y entonces, obviamente, puede, no sé, puede que te salga más barato, puede que te salga más caro, puede que haya un fee adicional por no sé qué. Pero es más justo. Pero es más justo. Es literalmente... Yo estaba leyendo un artículo de, creo que fue de Rolling Stone, que hablaba que también luego tendemos mucho a satanizar a Ticketmaster, ¿no? Sobre todo si venimos a cabo de platicar en el bloque anterior de mi... Así como lo que para ti significa de Pitch Mode, para mí es Pearl Jam, y pues bueno, Pearl Jam se aventó 20 años de... Pelearísima con Ticketmaster. Sí, de guerra contra Ticketmaster. Entonces, decían, satanizamos mucho a Ticketmaster cuando también hay que ver una parte positiva, que es que actualmente Ticketmaster está invirtiendo mucho en investigar cómo pueden utilizar tecnologías como, por ejemplo, reconocimiento... Facial. No, 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 no tanto, sino de huella digital y todo esto, por ejemplo, para que si vas a... Imagínate que todo el boletaje sea a través de una aplicación para el teléfono, pero con tecnologías como el Face ID o la huella digital, tengan un control más sobre los revendedores de tal forma de solamente vamos a vender dos boletos por teléfono. Y el teléfono es inviolable porque, como sabemos, cada dispositivo móvil tiene un número IEM o IMEB ese, y que es único y repetible, ¿no? Entonces, hacen mucha... Entiendo que hoy en día hay como mucha investigación por parte de Ticketmaster de cómo pueden llevarnos a un escenario ideal donde la venta de boletos siga siendo por mérito, pero apoyado por tecnología, ¿no? Exacto. Pero ahí, no sé, se desvirtúa también. Y sobre todo en un país como México, que sabemos que le damos la vuelta rapidísimo, pues el reportaje, este device de las granjas de teléfonos celulares mandando SMS en las elecciones políticas pasadas, me preocupa eso también, ¿no? Que al rato esté esta tecnología y que llegue un gandalla y diga, ah, ok, pues entonces compro 100,000 iPhones y los voy a poner esos 100,000 iPhones a farmear boletos de Ticketmaster, ¿no? Entonces, ay, no sé. Es que es para variar el mal uso de una buena idea. Sí. Porque yo no creo, o sea, como dices, lo estamos satanizando, yo no creo que estaban ahí una bola de bigotones Ticketmaster así, hay que quitarles más dinero. Frotando su bigote. ¿De qué manera? O sea, no, para nada, ¿no? Si no era más como, oye, esto está interesante, puede funcionar, ¿verdad? Y entonces el usuario fue el que dijo, ah, esta es mi oportunidad. Se le salió de las manos. Claro. O sea, ellos tienen que responder. O sea, a fin de cuentas, quienes ofrecieron ese servicio fueron ellos. Entonces, ahorita creo que estamos en esa parte transicional. Pero para nada creo que es el fin de Ticketmaster. Oye, Eduardo, desde lo que hicimos hace rato, desde el punto de vista del creador, del músico, ¿te parece que lo que está haciendo Robert Smith ahorita en su lucha contra Ticketmaster es retrogrado en este sentido? O sea, tratar de rezar las cosas a como eran, cada quien se compra su boleto, lo vendes al precio que costaba, etcétera. ¿Te parece? Híjole, esa es una gran pregunta, porque para variar tengo dos respuestas. O sea, el ser humano fan que se paró 28 horas afuera, obviamente yo diría, sí, pues que sea así. O sea, que tenga, como dijiste, cierto mérito, ¿no? O sea, te ganaste de estar ahí. ¿Para qué artista te quedaste ahí 48 horas? Para Guns N' Roses en 1992. No Guns N' Roses es el que acaba de pasar. No, 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 ya, ya ahí verlos. Dice, no, para la mejor versión de Guns N' Roses. Exacto. Chicken Bucket. Exacto, exacto. Bucket queda aquí echando. Sí, exacto. No, 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 para nada. No, el Guns, Guns, ¿no? Por supuesto. Y yo tenía, o sea, yo tenía 12 años. ¡Wow! Entonces fue de los primeros conciertos en mi vida. Salí con mi playerota abajo de la rodilla. ¿Qué todavía tienes? ¿Qué todavía tengo? Con la que duerme. Exacto, ya toda agujerada. Ahorita me vino el meme este de la señora que está haciendo cuentas y salen algoritmos matemáticos. Somos de la edad, pero bueno, luego platicamos de eso. Este, entonces, o sea, esa parte, pues sí le veo, o sea, es casi, casi, pues, siendo contemporáneo de Robert Smith, digo, él un poco mayor, pero es como, claro, yo entiendo tu postura, entiendo la mayoría de tu trayectoria que ha figurado, o sea, como que ha sido, le has querido tocar a la gente que realmente te quiere ver, a la gente que realmente está invirtiendo su tiempo. No al, no al que fue el más vivo, el revendedor. O sea, claro, claro que vives de esto y claro que es un negocio, pero en ese aspecto, por su lucha, no se trata de la lana, se trata, esto lo está haciendo por el fan, no por él. Es un dilema completamente ético. Exactamente. Entonces, en esa parte, pues veo toda la lógica tiene sentido. La parte de, bueno, ya estamos en el 2023, no pierdas tu tiempo, o sea, ¿para qué? O sea, sí, ahí vamos a estar los fans, sí, con nuestras pancas, o sea, ¿qué hacemos? A menos que haya una demanda real de toda una comunidad, de toda una sociedad. Y una solución real, ¿no? Exactamente. Esa es donde iba. Y no crees que al final, si todos esos fans que están con sus pancartas, y sí, nos lo merecemos, pero en ese momento llega alguien así de, encontramos una solución óptima y justa, pues la vamos a aceptar. Pues se van a traer, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues un poquito para ir cerrando el episodio, que desgraciadamente vamos a tenernos que despedir pronto, pero me gustaría... Pero vete programando para la parte dos con el... Aquí estaré, cuéntenme conmigo. Pero un poquito regresando al, digamos, al tema de este episodio, me gustaría una conclusión, o por supuesto tu opinión, acerca de cuál es el futuro de los conciertos masivos. ¿Cuál es el futuro de los conciertos masivos? Híjole, gran, gran, gran pregunta. Es interesante porque, o sea, antes un concierto masivo era una banda, ¿no? O sea, digo, obviamente toda proporción guardada, pero, o sea, toca Depeche Mode y Depeche Mode solito te llena el foro sol, ¿no? Este, toca U2, U2 te llena el foro sol, toca... Madonna. Exacto, y ellos solitos te llena. Pero de cierto año para acá, es así como, a ver, qué artista nuevo, artista nuevo nada más, solito te llena el foro sol. Y obviamente hace rato salió el ejemplo de Bad Bunny, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de los que son mainstream, o sea, número uno, número dos, número tres, en Billboard y punto. Sí, en los 90 teníamos una lista soñada de cuántas bandas nos falta ver aquí, en el Palacio de los Deportes, en el foro sol, en la Azteca, en un momento dado, ¿no? Exactamente, entonces... Esa lista ya es más corta. Ajá, pero definitivamente, y obviamente cada... y se nos están muriendo, ¿no? O sea, es justamente eso. Entonces, la parte del festival, porque pues obviamente en México fue a Bándaro y no hubo nada hasta el primer Vive Latino. ¿Qué fue en 98? En 98, yo ahí estuve viendo a Eli Guerra, este, y era como, ay, qué buena idea, qué buena propuesta. Fue un desastre el festival, obviamente, pero todo lo que representaba fue increíble. En un principio era como, esta es la alternativa, se llama Vive Latino, para los artistas latinos. Los artistas latinos, obviamente, ya se desvirtuó ya de latino, no tiene nada, ya no va por ahí, pero sí abrió esta oportunidad de traer a México a muchos artistas que bajo otras circunstancias... No los verían. Y justamente porque no te llenan el foro ellos solitos. Entonces, obviamente, esto ha resultado en que mucha gente cambie su manera de consumir la música en vivo. Ya no es tanto como, voy a ver a tal banda, voy a ver a tal banda, no, me espero al festival y tengo mi... todo en uno. Me echó 10 o 15 bandas. Exactamente, pero es muy interesante, porque yo ya, a mi edad, yo voy a un festival y no me echó todo el festival. Yo, a ver, ¿a quién quiero...? Primero, ¿a quién quiero ver? A ver si hay alguien que para mí valga la pena estar ahí, porque aparte siempre... Primero, ¿traigo un aproxeno en la mochila? Exacto. Oye, me voy a poner cerca del baño. Exacto. O sea, porque por alguna razón aquí en México va de la mano festival de música con tienes que sufrir un poco. O sea, tienes ahí a todos estos artistas, ese es tu premio, ya lo tienes. Pero la falta de transporte, ¿no? Pues todo quieres, quieres que estén bien los baños, quieres que no se acabe la comida. Quieres que no se encimen las bandas. Ah, quieres que no se encimen las bandas. Oye, pues todo quieres. Pues sí, estoy pagando por esto. Y curiosamente, el único festival aquí en México que me ha tocado en donde yo me quedé a cira, o sea, de literalmente, de que todo fue tan espectacularmente bien cuidado y toda la experiencia, además de la musical, fue riquísima, fue para otra generación. O sea, el headliner era Tears for Fears, ¿no? O sea, que fue el festival solar, que fue en Jardines de México, en Morelos. Ok. Y estuvo Lauryn Hill, estuvo Cool and the Gang, o sea, estuvo espectáculos para otra generación. Sí. Y literalmente veías a familias ahí. Mucho Advil, mucho Advil. Sí, sí, sí. Pero, o sea, veías a familias ahí con sus chavitos, todos pasándola espectacular. Y como Jardines en México es un lugar de eventos, Jardines de México, pues los baños no son portátiles, todo está perfectamente limpio. Hay un lugar para cocina, para comida. Hay un estacionamiento del lugar y lo que te tardas en llegar de tu coche al escenario son tres minutos, ¿no? No los 45 minutos de vuelta que tienes que dar en el Foro Sol y etcétera, etcétera. Que la llegada y la salida es una pesadilla. Ya, ya tuviste tu dosis, ahora sufre, ahora pásala mal. ¿Por qué? Claro. Pero entonces, por eso veo que este… El futuro de los festivales. Ajá, o sea, como que los festivales sí van a estar por un muy buen rato. Ajá. Y lo masivo va a seguir más enfocado a festivales, más que a bandas solas. Pero también creo que tiene mucho que ver, y ya lo hemos visto, pero todos los visuales, ¿no? Correcto. O sea, todo el tema, no nada más la calidad de la música y del artista, pero todo el tema de los visuales va a ser parte fundamental de los conciertos masivos. 100%. Ya lo es. Viene de la mano, la escala del espectáculo depende del dinero que esté entrando para que puedas hacer. Bueno, de hecho acabamos de tener un ejemplo muy claro de esto, con una controversia ahí muy fuerte por la lluvia, pero yo no me imaginaría un concierto de Billie Eilish de tres horas si no hubiera un apoyo espectacular en visuales. Exacto, exacto. Y ahí, mi respeto, o sea, fue un caos, pero al día siguiente fue el… Ahí estuvo. Te reponemos al show. Sí, sí, sí. Sí fue impresionante eso. Sí, sí, sí. Algo que a lo mejor Axl Rose no hubiera hecho, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, oye, nada más para terminar, ¿a quién quieres ver México? ¿A quién quiero ver a México? Híjole, grandísima pregunta. Bueno, me gustaría que regresara Bad, Bad, Not Good. Quiero ver a Thundercat. Quiero ver… Si no conocen a ninguna de estas bandas, las pueden googlear. Búsquenlas. Búsquenlas en YouTube. Pues yo, ahorita estoy medio obsesionado con esas dos, entonces, ahí la dejaré. Pues ojalá, ojalá que nos escuchen los managers, ¿no? Claro, eso es. Pues The Pitch Mode viene pronto, Pearl Jam, igual que tú, Chava, a mí sí me gustara que venían pronto. Ajá. Y pues bueno, ojalá nos juntemos y vayamos a un festival o a un concierto, ¿no? Que se arme. Y que sí nos dejen entrar, que Ticketmaster sí nos dé bonitos. Yo me quiero despedir con un dato que teníamos aquí en la escaleta del programa y creo que es una buena conclusión a esta parte del programa, a lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Dice aquí, el colapso de las ventas de álbumes después del año 2000 ha significado que a partir de la década de 2020, el 95% de los ingresos de los artistas proviene efectivamente de sus giras y conciertos en vivo. Anoche, estamos grabando esto, ¿qué día es hoy? El 12 de abril, anoche fui a ver a Sonata Ártica, esta banda de power metal finlandesa, ¿no? De las favoritas de la doctora López. Y lo dijo, lo dijo Toni Kako, que es el vocalista de la banda, nos dijo al final gracias, gracias a todos ustedes porque si ustedes no vienen a estos conciertos, si ustedes no compran nuestra mercancía. No sobrevivimos. Nosotros no podemos vivir de eso, ¿no? Y eso, al final ese es todo el punto. Así es. Pues que sigan haciendo giras. Sí. ¿No? Por favor. Muchas, muchas gracias, Edo. Gracias a ustedes. Fue un placer tenerte por aquí y como decía Chava hace ratito, te volveremos a ver. Eso, aquí estaré, muchas gracias por la invitación. Aplausos para Edo. Aplausos para Edo. Aplausos para la producción. Gracias, Camarillo. Tenemos que acabar con un cliffhanger, así que deje picada a la gente para la segunda parte de tu visita, Edo, porque yo me acuerdo mucho de esta experiencia que tienes con la banda de RDD. Bueno, la platicamos la siguiente vez. Eso lo platicamos en otra ocasión. Oye, pero si una cancioncita de Fuchsia hubiera estado buena, ¿no? Uf, uf. La próxima vez. La próxima vez. Gracias, Chava. ¿Dónde nos podemos ver? ¿Dónde nos pueden escuchar? Por favor, inviten a todo mundo que crean que le llaman la atención los temas de los medios creativos digitales a que visiten mexico.sae.edu-podcast. Ahí estamos. Nos pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en SoundCloud y vernos en YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Ahí está todo. Gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima. Yo soy la Coyi. Que estén muy bien. Bye. 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 Bye.